Bueno, este es el 555 en un circuito con configuración de modo mono-estable, donde se genera un pulso. De una duración determinada por la relación existente entre el capacitor y la resistencia de una mayor resistencia, en este caso, mayor tiempo de encendido o de valor de HIGH, va a tener BOUT o la salida, la pata número 3 del 555 a menor resistencia, menor tiempo, por ejemplo. Esta es la configuración, este es el circuito en configuración de modo stable, que genera un pulso, una onda cuadrada, en este caso tenemos mayor duración del pulso de HIGH o menor, determinado por la relación entre el condensador y resistencia 1 y la duración del silencio o del GLOW, genera un pulso de resistencia 2, con menor resistencia va a tener menor tiempo LOW. Lo único que dice que hace este botón es encender la luz roja, que en realidad es una conexión negativa negativa, es decir, esto no es ni más ni más que el GLOW, cuando no hay voltaje en BOUT, simbolizado por necesitar rojan agua. Se puede moverlo a los 5. Se puede moverlo a los 5. HALUCHO, SILENCIA, DESPUTE CH pluss, AH!!! HALUCHO. LO LIMAZO. COMO MONETRAS Diddy. LIMAZO. HALUCHO. HALUCHO. HALUCHO.